Hola amigos, el día de hoy les quiero mostrar cómo preparar un riquísimo pollo poblano para la comida del día de hoy. Y lo primero que tenemos que hacer es poner a asar los chiles poblanos, yo estoy utilizando 12 piezas. En cuanto a nuestros chiles ya estén listos, los vamos a ir poniendo en una bolsa para que se suden y poderles quitar más fácil la piel. Mientras que se suavizan los chiles para pelarlos, vamos a poner a asar nuestro pollo a dorar. Ahora, solamente le vamos a poner solamente sal y lo vamos a poner en una cazuela con aceite y van a poner el pollo de su preferencia. En esta ocasión yo estoy utilizando un pollo completo con todas sus piezas. Después de haberle quitado toda la cascarita a nuestros chiles y de verlos partidos en tiritas como de un centímetro aproximadamente, También vamos a partir una cebolla completa en rodajitas y unos 3 jitomates grandes. Lo vamos a picar en cuadritos y todo esto lo vamos a agregar al pollo. Primero vamos a poner solo el chile y la cebolla con el pollo y vamos a moverlo con cuidado para que no se nos desbarate. El momento de agregar estas verduras al pollo va a ser cuando el pollo ya se coció y que también ya se doró un poquito. En ese momento vamos a agregarle las rajitas y la cebolla. Lo vamos a dejar que se dé una zancochadita y posterior a esto le vamos a poner el jitomate. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a que se cocine por un buen ratito hasta que el jitomate ya se le desbarate muy bien. Y lo vamos a dejar a fuego bajito. Cuando el jitomate ya casi esté listo es momento de agregar el elote. Yo estoy utilizando 3 elotes cocidos y rebanados pero también puedes utilizar una lata de elote. Y listo se lo vamos a agregar y lo vamos a ir moviendo con cuidado, con cuidadito. Después de unos minutitos vamos a agregar queso, queso fresco cortado en cuadritos y lo vamos a agregar también a nuestro guiso. Agregaré también medio litro de crema y le pondré sal al gusto. Lo moveré con cuidado y lo dejaré que hierva por un rato aproximadamente unos 10 minutos y lo apagamos. Y nuestro guisado ya está listo para acompañar con una rica sopa de arroz y listo para compartir en familia. Y bueno pues espero que les haya gustado esta receta. Un pollito poblano muy rico, la verdad está deliciosa esta receta y pues muy fácil. Nos vemos en el próximo video. Gracias y bye.